Como te digo Y te explico que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre y hoy soy solo para ti Como te digo, como te explico que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Y te metiste así como el agua entre mis manos para quedarte siempre y hoy soy solo para ti Y te metiste así como el agua entre mis manos para quedarte siempre y hoy soy solo para que quiera